¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos grandes juegos Vale Vamos a empezar con este Nada, era una partida sin rapillas A cuatro juegos y ya está No voy a liar mucho, tenemos Bitmap, Breath of Fire, un RPG Demon Crest Coacción, F0, Carreras Piloquins simulados de avión Los Kirby's, vale, y siempre están guapos Jumpmack 2 No se para que han puesto el 2 Star Fox Stun Race Art Defense Force Super Ghost and Ghost Este si que tiene que estar aquí Super Metroid también, Yoshi Island Super Mario World también Super Mario Kart también Super Mario The Stars Un Puyo Puyo Super Soccer, Super Tennis Y Zelda, bueno, para empezar pues Tenemos aquí varios juegos que están bastante bien Supongo que eran como lo de Nintendo Irán cada mes añadiendo juegos Y eso está pues guay Vale Que más tenemos por aquí en opciones A ver Ajustes Vamos verlo 4.3 Original Que se detuvo, vale Vale, está perfecto Y supongo que como en Lo de Nintendo también se podrá grabar partida Que eso también está guapo, vale Porque sabéis que dentro de los juegos de Nintendo Tienes que pasar del tirón Pero ahora con esto podemos pasarlo pues poco a poco Y eso está guapo Bueno Bueno, vamos a echar aquí un Demonte rápido Capcom Jugazos que para época se ven De puta madre tío Vamos a empezar ya en materia Este es el demonio ese que teníamos en el En el Ghost and Ghost Era muy cabrón ¿Qué es este pelagónista? ¿Qué es este pelagónista? Sabe el puto pelagón ese No me grite Que letilidad Puta, se ha que apagar No me grite No me grite No me grite Pasa, ¿qué es? No te jodas, no te jodas Ay, 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 ay Banqueando La verdad que para este juego mola más jugar con el mando, pero estoy jugando con el mando este Venga, ven aquí, ven Eso vale, tío Joder, macho Hostia Bajas bien, tío A ver, el juego está sin 9, pero coño, que no me cargo en el dragón este No te jodas, tío Come on, baby, ven aquí No te jodas 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 Brutal Isome Eres más, no? Echame el tema, va, vamos No te jodas 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 ¡Vamos! 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 ¡Fantámonos! ¡Vamos! 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 Fue más puritulo aquí, saco Hija de puta Madre bata Hostia que me caigo tío Madre mía tío Voy a ir plegando de dados, no tienen pinta de amaldarme Estoy aquí con el puto boy on fire Que terrible el cacho Lo dejamos Para ganar rato Lo dejamos Lo dejamos Toma ahi Toma 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 ahi Toma Oh cabrón Toma 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 ¿Que? ¿Ahora no te ríes? ¿Quieres mal no? Voy a darle para el pelo Bueno, pues nada Vamos a quitarle ya, si no al final Qué guapo este, tío Qué vasote, tío Ahora el juego tiene un vicio, tío Que es bestial Ya ves que gráficamente Lo parte, eh Bueno, pues nada Ahora si quisiera Buena, va a ser Ahora si quisiera guardar la partida Vale, y si quedamos otro día pues de aquí, ¿no? Vamos aquí Vamos a echar ahí Un vaso muy rápido, ¿no? De Super Nintendo En aquella época lo petaba, eh, tío Vaya, juega coste Y tenemos así Con su chat, tío Estos centros en la época Lo petaban, ¿no? Ahí viene el canalla se quitando la parienta, tío Ahí está Ahí está Pobre Sir Arthur, siempre le quitan la parienta, tío Este juego tiene la historia esa del doble salto Cuando veis el punto, está guay No, decíguas de punto culo, ¿sabes? Juegazos, tío Este exclusivo de Super Nintendo No estamos a ver ni en Arcadery ni en nada, tío Trippi Vájate Buah, hijo de puta Son las dobles sobrevolando ahí, tío Me da pena no haya Soltando las dobles, tío ¿Este qué? Puta mierda, un fuego, tío Esa me interesa Y ahora el sugo, pero viene la otra No, no, la putera El paro va de puta madre No se arrepentiza el cabrón también, ¿no? No se ha movido esa pantalla, peta, tío No se ha movido esa pantalla El que estoy utilizado es el de Guayapas, tío El de Guayapas, sí que... No tengo nada más, ¿no? Vámonos ahí Vámonos ahí Con seguridad del demás que existe El cuchillo, vamos con el cuchillito El de Guayapas Es lo mejor el otro del cuchillo en este juego, ¿no? No le den a los oleajes No le den a los oleajes Vamos con el mortal ¿Qué pasa ahora? La zona... mola La zona... mola Explota Betacetas Lo tenía todo Lo tenía todo Lo tenía todo Lo tenía todito Lo tenía todo Ready, go Esa es la mejor El cuchillo sin armadura verde que es Así que con el rollo de la verde Un solo rollo del rollo de selectidad es que va más lento, tío Vámonos Vamos con el rollo de la verde Lento de laerschadista Vámonos Sí... vamos el equipo de campeón vamos a apajarrar que te pilla ahí con el huevazo en la boca vaya juegazo vaya juegazo tío esto es lo del barco pirata el juego de por si es bastante hecho no engañemos tío este juego tiene tenita cabrón hachazo vámonos por patas vámonos por patas ay cabrón hijo puta como matará ya dejamos aquí tío me pico, me pico y no puede ser no puede ser vamos aquí ya 21 minutos tío, mucho tiempo ya o nada caray, estos son los juegos que hay ya veis que merece la pena aquí para saber que no pice guapos en la Switch tío si señor bueno gente hasta aquí el video de hoy ya habéis visto que hay varios juegos ya para empezar me han faltado juegos como el Castillevalle y otros juegos pero bueno que para arrancar ya está bien los que han puesto ya habéis visto que soy débil veo a sirar la gárgola esa de mollo chungo ese y soy débil me engancho y no tengo fin y una cosa que os digo que ya habéis visto que el online está de puta madre que está barato hacéis un grupo de estos de 5 o 6 personas uno paga la cuota y los demás le pagan a él y por 3 euros hoy pico o así tenéis el internet un año y os permite este tipo de cosas y a más a más pues jugar online a Platoon a Mario Kart y todo esto ¿vale? venga gente nos van viendo aquí por el canal un saludito hasta luego canallas chao kri-me-t ¡Suscríbete!